¿Qué pasó? 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 Ay, no me estoy espantando. ¿Pasó algo nuevo? ¿Hablas algo de inglés? Mi novia. ¿Qué pasó? ¿Ya terminó? Paola, te hablan. Te hablan, te hablan, te hablan. Te hablan. ¿Ahora? A la... A la... ¡Oh! 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 No, 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 no. Ay, no mames. No potencia de sentir, pero aquí hay. Yo creo que realmente no he hecho nada. Pues no he hecho nada. Mejor no hay que hablar, mejor no hay que decir nada. Porque solo ella sabe sus cosas. Sí. Entonces no hay que juzgarla ni nada. No, hay que respetar también. Yo digo igual no ha hecho nada, sí, pero igual yo sí puedo hablar de la nube, también hay cosas que sí diría, no mames. ¿No? No, y tan solo con la página ella había dicho que le había afectado muchísimo también eso. Sí, pero no creo que ella sea por eso. No, pero tú no, o sea. No, 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 no me quiero sentir raro. Se le afectó. Sí, todo va a sumar, todo, todo. Cositos chiquititos van a sumar, ¿no? Y seguramente de ella, no sé. Pero... ¿Puedo pasar al cuarto? Ah, tu cuarto sí, pero al cuarto de hombre, la neta, mejor hay que dejarlo solo. No, 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 no. No, 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 no Tuviste que uno de mis deseos Lo dije en el puto globo Tuviste que uno de mis deseos Tuviste que uno de mis deseos Tuviste que uno de mis deseos Ya falta poquito Yo no voy a gustar Mami Es de las letras que me tocó No voy a gustar No te puedo decir nada porque yo también ya pasé por eso Y se siente bien culero No espero que nadie me diga nada porque no quiero ni incomodarlo ni nada No a mi no me incomoda porque yo lo he pasado Pero verga wey en los deseos Yo dije que yo deseaba tener una familia con ella Posiblemente sean todas las circunstancias de aquí adentro Necesito hablar con ella wey Necesito hablar con ella O sea te estoy diciendo que esto no te de para abajo wey Porque A mi darle cuenta como todos nos dicen es una competencia aquí Y aparte es tu vida wey Y aparte es tu vida wey Esto que estas viviendo es tu vida wey No pienses que todo esta perdido con ella wey O sea puede salir son tres semanas wey Al contrario concéntrate en esto wey Echale pa'lante wey Saliendo lo primero que tienes que hacer es Si te gusta si te late wey Porque se que lo vas a hacer Búscala wey habla con ella que pedo Si a cuatro años no la puedo echar la basura wey No se echan tan fácilmente ni tampoco se olvidan tan fácilmente Gracias Te quiero que no se pierde nada wey No se pierde nada wey Y al menos intenta hablar con ella cuando salga wey Son tres semanas ya Sea lo que sea wey Sal Y si ella quiere arreglar las cosas y funciona wey Pues adelante wey Y si no pues también ya wey Al menos ya te quitaste esa duda de saber cual es Su reacción o porque te quiere dejar wey Pero es por esto wey es porque estas aqui Pero aqui esta tu vida wey La música Osea no des todo por perdido wey Tal vez es su reacción de todo lo que has pasado aqui wey Nada mas Yo si te lo digo cuatro años no se olvidan tan facilmente Y tampoco se tiran a la basura tan facilmente Y no te caigas wey Porque Y tampoco pienses en otras cosas wey Digo porque asi me paso wey Tampoco te aferres wey Te quiero al director nada es fortuito wey Ya si Te hablo ella? Solo te mando un papel No quiso Con un hombre Mi hermano Estas hermano? Que te dijeron? Ok Que me tenia que hacer saber que Fanny ya habia terminado la Gracion Indios motivos No en si Chanchi fuerte Pero mi hermano me dijo que no le gustaba lo que está haciendo acá. Y sí me dijo mi hermano, pues uno tiene que estar en las buenas y en las malas y ella pues ya no quiso, güey. No sé, güey. No entiendo la manera, no la entiendo. ¿Puedes vivir tres semanas sin ella? No sé, ahorita no sé ni qué pedo. No quiero pensar en eso, porque si lo pienso me va a tumbar muy cabrón. Yo sé, pero... No está perdido todo, güey. Tal vez sea el momento de que ella piense mal porque estás aquí, por lo que haces. Sí. Pero digo, son tres semanas, güey, ya puedes salir tres semanas, puedes ir a tu casa, abrazar a tu familia, ver a tu perrita y hablar con ella. Y te apuesto que cuatro años no se tiran a la mierda, sí, porque sí. Ni todo lo que vives con una persona. Cuatro años, güey. No lo harías todo por perdida, güey. Solo son las circunstancias de aquí, güey, del proyecto. Yo lo único que te puedo decir es que no lo ves todo por perdido, que son tres semanas y en tres semanas no se borra cuatro años. O sea, tienes la posibilidad de hablar con ella y aclarar muchas cosas, que ella tal vez tenga dudas y pueda comprender. Sí. Y que dos, otra, aquí está tu vida, güey. Este es tu sueño, güey. Estoy muy en claro en eso, güey. Estamos a un poquito de que termine todo esto. Entonces, aquí el punto es que no te tires, güey, que no te claves tanto. O sea... Sí. Yo ya pasé por todo ese desmadre, güey. Yo me perdí un año, güey. Un año, güey, me perdí. Me hice de mi vida como no tienes idea, güey. Y no te mortifiques, güey, con eso, güey. Sería una estupidez tirar cuatro años. Ya lo hizo, güey. Lo hizo, pero aquí lo que tienes es que son cuatro años que no se pueden olvidar tan fácilmente, güey. Y que tienes aún un poquito de tiempo ya terminar todo esto, güey, y poder hablar con ella. Y si ves que definitivamente no quiero, pues, yo siempre he dicho, por algo hace Dios las cosas, güey. Y tienes que entender, si no quiere ella, por más que tú le digas, es porque Dios de alguna manera te está diciendo que no es la persona que te va a apoyar en todo lo que tú hagas en esta carrera. Porque esta carrera está cabrona, güey. ¡No, güey! ¡Voy con Jackson! ¡Me asustó, venido! ¡Cantica que me fuiste! Pero lo dudo mucho. Pienso que... Yo creo que va a tener una oportunidad contigo otra vez. ¿Por qué? Porque ya estás con ella. Porque ya pueden hablar y hacer planes. Porque aquí no sabes nada de ella. Tal vez también eso la mata. No saber nada de ti. Sí. Y como te dije una vez, güey, sé más cuidadoso con lo que haces. Yo sé que así eres, güey, pero... Y que no lo haces con otra intención, pero ya... Ahora, en adelante, estas tres semanas, cuida mucho tus acciones. Piensa mucho. Piensa mucho, porque es importante también pensar en la otra persona. Te lo dije, va, güey. Sí. O sea, siempre digo, ah, voy a hacer esto, pero, oye, pfff... Me detengo porque no quiero, tengo a alguien afuera que me espere. Demuéstrale, güey. Demuéstrale diciendo que estás aquí por algo, por tu sueño y que salir no quiero hablar contigo y que no quiero que todo se pierda. O sea, y si no quiere ella, pues... Ahí sí tú tendrás que pensarle mucho. Muchísimo. Sí. Te voy a ir, vamos allá. ¿Haces claro, no? A ver. ¿Hace claro? Lo único que te tomes, güey. Lo único que te digo es que ganes o no ganes, o gane o no gane, nunca dejes de... No sé, pero confío mucho en el director y apóyate mucho en él. No sé, pero no te tomes, o sea, tal vez es una idea tonta, pero pasajera, y después se va a volver a acomodar cuando ya esté en toda la normalidad. Porque nada de esto es normal ahorita, ni para ti, ni para ella. O sea, estás encerrado y ella sin saber de ti, y si quieras o no, ponte que si en un día no la mirabas, ya te ponías mal. Imagínate ya tres meses, más de tres meses. También es un poco entender, pero también te digo que cuidas tus acciones también. Y si quieres volver con él, claro. Sí, el globo va a estar ahí, güey. Sigue en el aire. Sigue en el aire, güey. Sí. Y si no, ya vendrá la adecuada, güey. O hasta mejor tal vez será. Claro, si no, date tu tiempo, güey. No sé, hasta no ha rebotado como yo lo fui, que me metí en, me va a beber, me metí con, no sabes ni con quién, güey. Y nada, me llenó. Entonces, échale pa'lante, pendejo. Gracias, hermanita. Ay, güey. Párale, venga. Te voy a llorar y te voy a pegar tu cacheta, como Adolfo en el domingo. Te voy a meter tu cacheta, la verdad. T Hampensky, iалогφ. Te voy a meter tu cacheta. ¡Log combatada! ¡Log combatada! ¡Señor, diga! ¡Log combat la amigos!